...específicamente el programa de la mañana, líder de este grupo de comunicación. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Todo muy bien acá, en La Plata, en este momento. Ah, en La Plata, ¿no? Recorriendo la provincia. Ah, bien. Recorriendo la provincia. Bueno, antes de ir a la política, ¿quién tiene más problemas de riñones? ¿El hombre o la mujer? Atento a su especialidad. Yo te diría que no es una cuestión tanto de género, digamos. La distribución de las enfermedades renales depende del tipo. Están distribuidos de manera uniforme independientemente del género. Así que ahí no hay tantas diferencias. No, pues yo siempre pienso que los varones somos los que más adolecemos de enfermedades en general. Y en eso es mucho más fuerte la mujer. Pero bueno, es la visión de un periodista, así que... No, no. No, te diría que no hay casi diferencias de género en las enfermedades renales. Porque uno en la casa normalmente siempre ve a la mujer más saludable que al varón. Empezando por la madre. No, no. Pero estadísticamente no es lo que parece. Está bien. Bueno, y la otra pregunta. ¿Qué lo llevó a Trenquelauken? Un hombre porteño que trabajaba allá en Buenos Aires y lo lleva precisamente a Trenquelauken. Y después, bueno, la carrera política conocida y... A ver, es medio increíble porque en realidad mi mujer, mi esposa, que es médica también, pediatra, es de Trenquelauken. Pero cuando a mí me convocan para trabajar en Trenquelauken no sabían que mi esposa era de Trenquelauken. O sea que hay una cosa medio insólita ahí. En realidad a mí me convocan. Yo estaba en el último año en la residencia de nefrología y hacía guardias en el INCUCAI, en el centro de trasplante, equipo de trasplante. Y me convocan para poner un centro de diálisis en Trenquelauken. Y bueno, yo siempre fui emprendedor y estábamos con irnos a España a hacer una beca después de la residencia. Y decidimos optar por venirnos a vivir al interior en un momento donde Trenquelauken, que ustedes recuerdan, estaba en plena inundación. En 1986 yo me radiqué en Trenquelauken y Trenquelauken realmente estaba bajo agua. O sea que fue medio de una locura venirse a vivir al interior en un momento donde todo el mundo se iba del interior. Pero bueno, gracias a Dios y por supuesto con mucho trabajo hemos formado una familia, hemos crecido profesionalmente y después de un largo camino termine siendo concejal, intendente. Y bueno, lo que ha venido después con la política. Bueno, ¿y qué es lo que le hicieron a la política? En realidad yo había militado en política desde el año 1982 con Raúl Alfonsín, en Renovación y Cambio en Buenos Aires. Y luego me dediqué en mi profesión, por supuesto. Y en el año 2008, luego de que se habían perdido las elecciones, el radicalismo había perdido las elecciones. Trenquelauken me invitan nuevamente a participar, el comité me abrió unas puertas. Y al año siguiente fui candidato a concejal, tuve un mandato completo, renové la banca y en el 2015 competimos, éramos cuatro candidatos para el cargo de intendente, competimos en una elección, paso a la gané y bueno, de ahí cumplí dos mandatos como intendente y el año pasado dejé el camino para un joven dirigente nuestro, Francisco Recaulat, que fue el que me sucedió en el cargo. Así que hemos hecho un recorrido, a mí siempre la política me gustó, siempre me dediqué a, más que a la política partidaria, sí a discutir mucho los problemas que tiene el país, sobre todo el país, al comienzo. Y con un acompañamiento muy fuerte del radicalismo siempre. Y así que bueno, ahora me tocó un momento donde mi vida personal y profesional estaba en condiciones de hacerlo y hice mi aporte y seguimos, porque terminé el mandato y ahora estoy en el baile nuevamente por el Comité Provincia. Bueno, un dato muy curioso, ¿no? Dos médicos hablan en toda la región, de dos médicos, de cómo impulsan y han impulsado Trenquelauken, más allá de las posturas políticas o de las raíces políticas, atendiendo las necesidades precisamente de los vecinos. Muy curioso, ¿no? Sí, Trenquelauken ha tenido algunas particularidades, de hecho un intendente que ha sido casi mitológico, el Trenquelauken, el doctor Barracha, que era médico cirujano, y con una particularidad, el gordo le decimos nosotros, el apodo que ha tenido siempre Jorge Barracha de Trenquelauken, en el año 2009, él era intendente, perdón, sí, en el 2009 exactamente, y él estaba como intendente, había pasado por las filas del peronismo, del radicalismo, luego en el último mandato había ido como radical kirchnerista, radical K, ustedes recuerdan. Bueno, y en el 2009, cuando yo asumo como concejal, el doctor Barracha era intendente, y automáticamente el día que yo asumo como concejal, él pasó a ser paciente mío en diálisis, o sea, una situación bastante paradójica, donde en un caso competíamos y en otro colaborábamos, trabajando por su enfermedad, así que ha tenido esa característica, pero Trenquelauken ha tenido siempre, y lo digo con orgullo esto, que han cambiado los gobiernos, ha tenido muy buenos intendentes, Barracha ha sido uno de ellos, Juan Carlos Fon por el radicalismo, Raúl Feito, que fue el intendente al que yo sucedí cuando ganamos la elección por el peronismo, la verdad que ha tenido buenos intendentes, y se han construido políticas públicas que han sobrevivido a los intendentes, y eso creo que es el carácter distintivo de la forma que se hace política Trenquelauken. Bueno, pero es el reclamo que se hace en todos lados y en el país, proyectar, trabajar. Bueno, acá la jefa comunal, el día de la declaración de la independencia, que coincide con el 9 de julio, esta ciudad se llama por eso, señalaba la importancia de hacer pactos de mayo, entre comillas, a niveles municipios y en la provincia, que en el fondo es esto, ¿no? Exactamente, mira, creo que, lo digo, lo dije siempre en mis discursos, por ejemplo, y creo que además tiene que ver con las personalidades de cada uno, ¿no? Nosotros ganamos la elección en el 2015 sin criticar al intendente. Nosotros lo que le hablamos a la gente fue qué era lo que queríamos hacer, cuál era nuestro proyecto, o sobre qué bases, y nunca dijimos todo lo que se hizo está mal hecho, al contrario. Te digo, pongo un ejemplo, el intendente Feito había hecho una enorme obra en el Hospital de Consultorios Externos, una obra muy grande, y nosotros dijimos, bueno, nosotros debemos seguir con la modernización del hospital, hicimos el plan director de infraestructura hospitalaria, hicimos la guardia nueva, hicimos el centro oncológico nuevo, compramos tres plantas de oxígeno medicinal para fabricar oxígeno, teníamos una, agregamos dos, o sea, se fue siempre para adelante. Hoy se está terminando de construir, la empezamos nosotros, Francisco Recolate, el intendente que me sucedió, está terminando esa obra, una nueva terapia intensiva y una nueva unidad coronaria de 18 camas. O sea, se construye sobre lo construido, la política de viviendas que tiene de acceso al suelo urbano, es una política que la empezó a racha, la se dio a Feito y la redondeamos nosotros, y se continúa, digamos. Entonces me parece que ahí está la riqueza de la política en beneficio de la gente, ¿no? Bien, vamos a la interna... Y es la marca registrada de Trenquel Ángelesa. Bien, tenerlo presente, marca registrada. Vamos a la interna del radicalismo, tema central de convocatoria, pero me parecía interesante conocer estos puntos. Bueno, ¿por qué quiere ser el presidente del radicalismo de Bonaerense? Porque el radicalismo necesita una mirada distinta, necesita una construcción política diferente para el momento que estamos transitando y el momento que se viene. Es un partido que ha sobrevivido al tiempo, a las crisis, y que tiene cosas para decir. Y creo que la provincia está necesitando que el radicalismo tenga otro perfil, otro volumen de discusión, otra voz más potente. Y uno está en un momento de su vida donde ya ha transitado por la gestión, ha podido, en mi caso, fui presidente del foro de intendentes del radicalismo durante cuatro años, en el último periodo, y obviamente ahí me tocó tener una relación mucho más directa con el gobierno provincial respecto a negociar, acordar cuestiones con los gobiernos provinciales. Y desde esa mirada, más el recorrido del año pasado como candidato a vicegobernador, me permitieron tener una mirada mucho más distinta, mucho más amplia de la que tenía como intendente. Tengo tiempo, tengo experiencia, y creo que el radicalismo necesita un cambio de gestión del rol que tiene el radicalismo en la provincia, porque si no lo construimos ese proyecto, siempre vamos a estar lamentándonos de que nunca le podemos ganar al peronismo a la provincia. Yo creo que la provincia necesita un gobierno radical que demuestre que todo lo que hace a niveles locales lo puede reproducir a nivel provincial. Es el desafío que hemos asumido con la lista que me acompaña, con Elsa Yende Rosas, que es una politóloga, directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. O sea, tenemos un equipo muy grande de gente multidisciplinario y que queremos asumir este desafío de conducir la provincia en el radicalismo para posicionarlo de vuelta y como aspiración tener un gobernador radical en el 2027. Bueno, hoy mirando la construcción política de los últimos tiempos, las alianzas son relevantes. De hecho, Propuesta Republicana y Radicalismo estuvieron en la alianza hasta no hace mucho. Mirando lo que se viene, ¿cuál sería el camino de alianzas en este contexto para el radicalismo, de ser precisamente presidente del partido? Mirá, vos bien lo dijiste, venimos de una etapa donde de un bipartidismo en el mundo, y en Argentina también, de un bipartidismo a partir del año 2000, 2001, o antes, ya con la alianza, se pasó a una etapa de bicoalicionismo, de coaliciones. Pero irrumpe el fenómeno Milley y entonces hay un replanteo, evidentemente, de cómo se construye poder político. Con dos ejes, ¿no? Cómo ganar una elección y después cómo gobernar. A mí me interesa mucho más el gobernar que el ganar una elección. Por supuesto que para gobernar hay que ganar la elección. Si no, es difícil. Pero la realidad es que hoy estamos en una etapa de construcción. Todos nos preguntan esto. ¿Y ustedes con quién van a ir? Y lo dije, y a uno le dice, pero este está loco. Bueno, los locos a veces tienen éxito, ¿no? Nosotros para discutir esto, primero tenemos que construir. Tenemos que ganar volumen político, tenemos que tener algo que a la gente le interese escucharnos. No, porque si la gente no nos escucha, evidentemente, cuando nos vamos a sentar a conversar con alguien, entre comillas, no valés. Primero entonces hay que construir el proyecto, darle volumen, recorrer toda la provincia, construir eso. Llegado el momento, el año que viene veremos, dije, algunos nos dicen, ¿ustedes van a ir con el PROM? Otros nos preguntan, ¿ustedes van a ir con el peronismo? La pregunta sería, ¿el PROM o el peronismo, o lo que se te ocurra, estás dispuesto a acompañar al radicalismo? Esto que parece un juego de palabras, tiene implícito y no es un acto de soberbia. La relación de Fue-Barsas, ¿no? O sea, si alguien te pide que lo acompañes, la pregunta sería, ¿y vos me acompañarías a mí? Si el proyecto nuestro es mejor, ¿vos me acompañarías? Entonces, para llegar a esa instancia, o te acompaño, o me acompañas, es quien tiene el mejor proyecto, y quien es el que tiene más, en todo caso, más acompañamiento de la sociedad, no de la rosca, ¿no? ¿Cuánto pudiste construir en el territorio? Y hoy la política está muy desorientada, en realidad el peronismo está atomizado, fragmentado en múltiples pedazos, que no pueden convivir entre ellos, que además no coinciden demasiado entre ellos. El PRO también está tironeado en este momento, si está con la libertad avanza, si se mimetiza con el gobierno, si mantiene identidad, si compite o colabora, o se funde con la libertad avanza. Entonces, cada uno a su trabajo. Los radicales tenemos que resolver nuestra interna, transitar este camino de construcción política, con un profundo debate interno, de qué es lo que somos, qué es lo que representamos. A mí particularmente, parece que hoy no está de moda, no digo en el medio, pero sí lograr síntesis, ¿no? La sociedad argentina está tironeada por los extremos, pasamos de un extremo al otro, casi de la noche a la mañana, y a mí me gusta más, y un poco vuelvo a lo que preguntabas de Trenquelauken al comienzo, ¿no? Yo creo mucho más en estas cuestiones de construcciones colectivas con sentido común y nacionalidad. Hoy se discute a nivel nacional el tema del equilibrio fiscal, y parece un dogma, ¿viste? Como que el equilibrio fiscal es la panacea. Digo, vaya novedad. Como intendente, vos nunca podés gastar más plata de la que tenés. No fabricás billetes, no podés endeudarte como intendente, si tenés 10 pesos, gastás 9, y lo tenés que gastar eficientemente, porque si no la gente te lo reclama a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, para mí hay un tema previo que es esta discusión de cómo se construye un proyecto político para tener visibilidad y llegar a una mesa de negociaciones con potencia, ¿no? Clarísimo. Doctor Fernández, bueno, el viernes a la noche, que cuando se haga la presentación oficial de la lista, ahí nos vamos a estar viendo cara a cara, este medio va a estar presente para cubrir, así que nos vamos a dar la mano por lo menos y agradecerles este gesto, ¿eh? No, por favor, un gusto hablar con ustedes y nos vemos si Dios quiere el viernes a la noche. Muchísimas gracias.